hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy por la jornada 15 de la liguan de inglaterra el don caster rovers de rodrigo vilca ganó como local por 3 a 2 al cheltenham town el volante nacional fue titular por quinto partido en la temporada de la tercera división inglesa jugó hasta los 80 minutos y al fin luego de muchas lunas tuvo una muy buena actuación es más anotó su primer gol con este equipo y el segundo desde que está en inglaterra el primero lo hizo cuando estaba en el newcastle united sub-23 el 11 de diciembre del año pasado en este encuentro que estuvo dominado por los locales en el primer tiempo aprovecharon para anotar en pies de joe dadu y tom anderson partió en la bolsa es así que en el complemento aparecería el peruano para rematar al borde el punto de penal poner cifras de goleada y para seguir dando buenas sensaciones a su técnico los visitantes reaccionaron descontarían con goles de alf y may y andy williams pero no les alcanzó para más con este resultado el equipo los rovers es penúltimo con 10 unidades y la próxima fecha recibirán al cambridge united el 26 de octubre donde esperemos que vilca siga sumando minutos goles asistencias y sobre todo confianza para que regrese a su equipo el newcastle united donde veremos qué deciden los nuevos dueños aunque lo que importa aquí es que a futuro ganemos un futbolista más a la selección peruana eso es lo que verdaderamente importe ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumen nacional sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao suscríbete al canal